Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel había planeado unas breves vacaciones con Akansaban para escapar de su apretada agenda de trabajo. La pareja decidió ir de vacaciones a Roma y llegó al aeropuerto de Estambul temprano en la mañana. Ande lució un sencillo vestido blanco, gafas de sol y maquillaje ligero. Akans vestía ropa deportiva cómoda. Los dos estaban tomados de la mano y caminando hacia la entrada del aeropuerto. Sin embargo, en el aeropuerto les esperaba una sorpresa. La cuñada de Akansaban, Nazlsaban, estaba en el aeropuerto el mismo día y a la misma hora para viajar al extranjero. Cuando Naz notó la presencia de Akans y Ande, se sintió un poco incómoda. Las complejas relaciones dentro de la familia y los rumores que interferían en la vida privada de Akans hicieron que Nazl no estuviera muy interesado en esta relación. Nazl saludó fríamente al pasar junto a Ande y Akans. A Ande no le gustó la actitud de Nazl, pero no reaccionó para no perturbar la paz en torno a Akans. Sin embargo, estaba lo suficientemente cerca para escuchar las conversaciones de Nazl. Nazl hacía comentarios desagradables sobre Ande mientras hablaba por teléfono. Ande estaba muy perturbado por la actitud de Nazl e hizo un gran esfuerzo para que Akans no lo sintiera. Sin embargo, Akans notó la tensión en el rostro de Ande y preguntó, ¿Hay algún problema, mi amor? Preguntó. Ande respondió, nada, las prisas en el aeropuerto son un poco aburridas. Pero Akans no quedó satisfecho con esta respuesta. En ese momento, Nazl estaba un poco delante de Ande con sus amigos y de repente dijo en voz alta, algunas personas piensan que el dinero es amor, refiriéndose a Ande. Ante estas palabras, Ande perdió la paciencia. Se volvió hacia Nazl y le dijo, Nazl, ¿cuál es el problema? ¿Por qué siempre eres tan negativo conmigo? De hecho, Akans también estaba observando la tensión entre las dos mujeres, tratando de entender qué estaba pasando. El problema no eres tú, Ande. El problema es que creo que Akans debería ser un poco más selectivo acerca de con quién está. Respondió Nazl con calma. En lugar de sentirse aplastado por estas palabras, Ande decidió mantenerse firme. Nazli, no te corresponde cuestionar la relación entre Akans y yo. Si tienes algún problema con nosotros, puedes decirnoslo directamente. Sería mejor hablar cara a cara en lugar de hablar a nuestras espaldas, dijo. Tras estas palabras, Akans intervino y dijo, Nazl, evitemos estas tensiones innecesarias. Espero que seas respetuoso con Ande. Nazl se dio cuenta de que no tenía sentido prolongar más la situación y se alejó en silencio. Akans se volvió hacia Ande y le dijo, lamento dejarte en esta situación. Ande sonrió y respondió, no hay problema. Nuestra relación es sólida y estas cosas no pueden rompernos. Luego de esta pequeña tensión, el dúo completó sus trámites en el aeropuerto y partieron hacia sus vacaciones. Este incidente demostró una vez más cuán sólida es la relación entre Ande y Akans y demostró que su amor no se verá afectado por obstáculos tan pequeños. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.